En este capítulo descubriremos la historia del hombre que hizo realidad esa historia, la historia de noticia de un secuestro, como llamando, buscando, contactando y al final resolviendo y dando el dictamen final porque fue él quien dio con su mamá la luz verde. Estamos hablando a esta hora con Rodrigo García Barcha. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y qué bueno que nos acompañes en este video podcast para Prime Video. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en esta conversación, en esta charla previa a este gran lanzamiento. Emocionados y ni siquiera hemos tenido la oportunidad de vernos la serie. ¿Cómo andas tú? Emocionado también, supongo. Sí, estoy contento del resultado. En una época, Gabo consideró hacerla como una película. Inclusive creo que existió un guión. Pero por alguna razón u otra no se hizo. Yo creo que uno de los obstáculos era que es muy difícil contar una historia tan compleja, con tantos elementos en dos horas y media, inclusive en tres horas. Entonces eso se quedó así hasta que empezaron las plataformas y el éxito de las series y las miniseries y la oportunidad de hacerla en una plataforma como Prime Video. Se me ocurrió que se podía hacer. Digo, las plataformas ofrecían la posibilidad de hacerla en los capítulos que fueran necesarios, de filmarla en Colombia, de filmarla en español, que sería por supuesto uno de los sueños de Gabo. Y finalmente nos decidimos con mi madre y con mi hermano Gonzalo en tratar de armarla. Pensé enseguida, por supuesto en un grupo de guionistas colombianos, pero pensé que un director latinoamericano pero extranjero podría darle una visión que ayudara al mundo a entender qué es lo que estaba pasando. Y en ese momento pensé en Andrés Wood, el director chileno. Entonces sí, no me cuesta mucho presumir la serie, porque aunque soy productor y he ofrecido mi opinión y he participado un poco, realmente son otros los que la han hecho. O sea, a la cabeza siempre tiene que estar un director guionista como Andrés Wood, creo yo, y el resultado creo que es muy bueno, tremendo. Es espectacular, de verdad que el resultado, bueno yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero de todo esto que nos hemos venido llenando durante todos estos días, estas conversaciones sí que nos tienen muy emocionados y es muy raro, porque además estamos partiendo de una historia muy compleja para nuestro país, una historia que al final nos duele a todos, nos dolió a todos y aún tenemos ese sentimiento de dolor. Pero mira, a propósito de ese momento que nos acabas de conversar y nos decías, fue tomamos la decisión entre mi madre, con mi madre, entonces dijimos, bueno, lo vamos a hacer. ¿Contemplaron hacer otro libro o siempre estuvo en la cabeza de ustedes hacer ese libro? ¿Era eso lo que ustedes querían? Sí, realmente, sí, no era vender libros por vender libros, luego ya como se sabe también se habrá una serie de finales de soledad, pero no, en su momento la idea no era hacer los libros de Gabo, sino hacer este libro que se presta tanto a una adaptación, finalmente es una obra de periodismo, no es una novela, y narra los hechos reales de un capítulo tremendo en la historia de Colombia, con personas, muchas de las cuales todavía viven, pero si no, la idea no era recorrer los libros y adaptarlos todos, sino hacer este en particular. Hacer este en particular que, entre otras cosas, pues tenía todo de dificultad, ¿no? Tenía muchos matices muy difíciles, como bien lo hemos venido hablando también, y es que es un libro 100% descriptivo, y es un libro, de nuevo insisto, muy, muy sufrido para el lector a sí mismo. Entonces, cuando empezaron a explorar, Rodrigo, y cuando se dieron cuenta que, bueno, ya nos lo decías tú, no queríamos hacer una película porque en dos horas y media o en dos horas, pues no se iba a resumir el total del libro. Cuando llegaron a los seis capítulos, ¿ahí se plantaron? ¿Fue una idea tuya decir, bueno, que no se exceda tampoco de los seis, o diste libertades para ello? No, en un principio exploramos a ver cuántos eran, y creo que se, digo, ya en el trabajo de guión. Sí. Y creo que se llegaron a considerar ocho, pero al final yo creo que Andrés muy sabiamente se decidió por seis. O sea, la historia le va muy bien esa tensión, que sea una historia apretada, llena de eventos, llena de ides y venides. Entonces, se decidieron seis en vez de ocho, y creo que fue una buena decisión. Hay una parte muy interesante de todo esto, y tiene que ver no solamente con el director, sino que también tiene que ver con que hayan ustedes escogido actores colombianos, porque si bien ya teníamos esa visual de otra persona, en este caso de Andrés Wood, maravilloso, de esa visual internacional latinoamericana para sí mismo poder acercar la serie a otros lugares, a otras facetas, a otras culturas también, el hecho de que haya este casting es espectacular, y tener a todos esos actores colombianos creo que fue parte del éxito, o será parte del éxito de esta serie. Sí, nunca hubo ninguna duda, por lo menos para mí, de que debía ser filmada en Colombia con actores colombianos. Pensé en Andrés, primero, porque es un muy buen director, pero segundo, porque la serie tiene dos cometidos, tiene muchos cometidos, pero entre ellos, volver a contarle la historia al público colombiano de una manera interesante, amena e inteligente, pero también creo que como extranjero, él iba a tener que meterse en la realidad colombiana, entender todo aquello, hacer todas las preguntas, para luego, para verlo él como lo va a ver el público alrededor del mundo, que no está tan enterado de estos eventos. Entonces yo creo que él, pero aparte de él, bueno, y trajo algunas cosas de su equipo técnico, pero nunca hubo duda que todos los actores iban a ser colombianos, y hay muy buenos actores, o sea, la verdad, se vieron muchísimos actores, y otra cosa buena que trajo Andrés, que como no tiene, él vio muchos actores que no conocía, entonces logró poner actores haciendo papeles que quizá en Colombia nunca se han visto, o sea, la verdad es que los actores, como toda la gente creativa, la gente la ve de una manera, pero él no tenía el prejuicio de que si fulano hace más comedia, o más drama, o más texto, o más televisión y menos cine, ¿de acuerdo? Él escogía al actor o a la actriz según le parecía, y sí hubo una gran profundidad de talento, la verdad, todos los personajes, todas las interpretaciones, no hay papeles pequeños en la serie, todo el mundo es realmente un personaje interesante, y muy creíble, muy bien lograda la época. Me da vergüenza hablar de la serie porque no hago más que hablar bien de ella. Bueno. Entonces quiero recordarle a la gente que no estoy hablando, o sea, no me estoy aplaudiendo a mí mismo, me aplaudo a mí mismo de tomar la decisión de hacerla en Colombia, y de apoyar a Andrés Wood, y de asociarnos con la gente con la que nos asociamos, pero realmente, aparte de ofrecer mi opinión, no fui yo el capitán del barco. No, pero sí, es muy merecido también sentirse así justamente en este momento, y como dices tú, bueno, no fui el capitán del barco, pero siempre estuviste ahí. En este caso tú fuiste no solamente quien dio la idea, quien acordó una idea también con la familia, quien definió qué se iba a hacer, quien contactó a Andrés Wood, etc., pero también ejerciste como productor ejecutivo, entiendo. Sí, no, y o sea, mi crédito es el crédito, pero he disfrutado mucho el resultado. La serie es muy seria, no se explota para nada a las víctimas, se concentra en las víctimas. Esa otra razón por la que me interesaba hacer la serie era para hacer una serie donde no se cayera en la narcopornografía, donde no fuera a exaltar la figura del capo narco y de sus excesos, que por supuesto son fascinantes y nos han fascinado, y yo al igual que todos he sido culpable de ver películas y series durante mucho tiempo donde nos fascina ver la obscenidad y la vulgaridad del comportamiento de los jefes narcos. Pero aquí no se trata de eso. De hecho, esa fue, o sea, yo le dije a Andrés que para mí había dos cosas muy importantes. Una, que no se viera a Escobar, se le escucha un par de veces su voz grabada, digo, la de un actor, pero como personaje, pero no verlo, no visitarlo, no ver los excesos de siempre. Y dos, que se manejara la violencia de tal manera que los muertos pesen, que los muertos se sientan, que no sea como sucede tanto en las series alrededor del narcotráfico, ya hay una especie de devaluación de la muerte, ya matan a tanta gente de manera tan violenta y de tantas maneras diferentes. Que ya no lo sientes igual. Que ya uno no lo siente igual. En cambio aquí sí hay dos o tres muertes que las siente uno en el alma. Como debe ser, por respeto a la gente que lo vivió. Así debe ser, y a sus familiares. Me interesa mucho hacerte esta pregunta, y es, yo creo que algunos, de manera recurrente, volvemos a algunos libros. En este caso, y antes de yo enfrentarme a todas estas conversaciones, volví al libro. Desde hace mucho tiempo no me leía Noticias de un Secuestro, quizás desde la universidad. Cuando a uno le dicen, se tiene que leer este libro porque es un libro muy, muy importante periodísticamente hablando también. Pero tú desde tu posición, que es de hijo también, pero lector también, y ahora enfrentándote a esto, ¿tú cuántas veces te has leído Crónica de un Secuestro? No, no demasiado. O sea, lo leí en su momento, y lo volví a leer hace cuatro o cinco años, cuando surgió esta idea, la volví a leer. Y luego lo he estado picoteando en el proceso de la adaptación, por supuesto. Pero es un libro muy preciso, muy bien construido, con una gran cantidad de información, con esa narrativa y esa densidad que tiene Gabo en sus libros. O sea, yo creo que cualquier, apostaría yo que cualquier otro periodista o escritor que hubiera escrito este libro, lo hubiera escrito en 500 o 600 páginas, en vez de 300. O sea, la capacidad de Gabo para destilar, para estructurar, para crear suspenso a la vez que informa de los detalles, es realmente notable. ¿A tu cabeza viene algún recuerdo de esa época, cuando el libro fue lanzado en el año 1996? ¿Cómo fue recibido? ¿Tienes algún recuerdo? O sea, no, recuerdo la época que lo escribió, o sea, entre el 93 y el 96. Fue una época que él estuvo mucho en Colombia, yo ya estaba viviendo en Los Ángeles. Entonces, claro, por supuesto nos veíamos y hablábamos, pero no seguí de cerca el proceso. Pero sí recuerdo que fue una época muy, muy estresante para Gabo. De hecho, creo que estuvo enfermo poco tiempo después, acabando, acabando la serie. Porque yo creo que la historia era muy reciente. Entonces, había muchos elementos de presión. O sea, primero, ser preciso, hacer un periodismo serio, a la vez que estaba haciendo un libro con la ambición y la forma de sus libros. O sea, era un reportaje, pero tenía que tener el nivel que él mismo deseaba para sus libros. Los participantes en ese capítulo estaban vivos o habían muerto, por desgracia, durante el capítulo, pero sus familiares estaban vivos. Entonces, yo creo que él sentía una enorme responsabilidad con la verdad, con la precisión, con los hechos, con la investigación. Creo que él dice, no sé si tiene un prólogo o si tiene un comentario al final del libro, que fue uno de los proyectos más difíciles y más tristes, quizá el más triste de su vida, porque, por supuesto, tuvo que indagar en los detalles de las muertes de los que no sobrevivieron y, por supuesto, entrevistarse con muchos de los familiares sobrevivientes. Entonces, sí resultó un... Recuerdo que fue un proyecto altamente estresante para él. A uno a veces le dicen que todo tiempo pasado fue mejor y hay quienes dicen que todo tiempo presente es el mejor, sin duda alguna. ¿Tú crees que entre el momento en que salió el libro, quizás con ese ímpetu o quizás con esa necesidad también de llevarlo a otra esfera, llevarlo quizás a la pantalla grande, en este caso a la televisión, ¿pasó mucho tiempo o está llegándonos esta oportunidad de volver a vivir ese momento en el momento exacto, en el momento que tenía que ser? Bueno, yo creo que cualquier buena historia bien contada vale la pena. O sea, no tenemos por qué preguntarnos siempre por qué volver a contar esta historia que sucedió en el siglo XIII, por ejemplo. Claro, tenemos que verla siempre a través de un filtro de nuestro momento, nuestra problemática. Muchos de los problemas que llevaron a ese capítulo siguen vigentes en Colombia. O sea, sigue siendo, digo, el narco no es lo que era, pero sigue siendo una fuerza tremenda. Y también el libro y la serie trata mucho de la gente, de por qué las situaciones económicas y de pobreza y de falta de educación lleva a la gente a trabajar para el narco. Entonces, en ese sentido, la realidad colombiana es muy compleja. Hay cosas que han cambiado, cosas que no han cambiado. Siempre, por supuesto, el elemento de pobreza, de corrupción. O sea, hay cosas que todavía se comparten con esa época. Entonces, yo creo que vale, vale la pena contarla. Y luego, históricamente, bueno, siempre hay que ver el pasado para reflexionar un poco si en efecto hemos evolucionado o no hemos evolucionado. Rodrigo, si me lo permites, me gustaría preguntarte, en una palabra, cada vez que tú te has acercado a la historia a través del libro y ahora a través de la serie, ¿cuál es ese sentimiento que a ti te envuelve cuando lees ese libro? Esa sensación, ese sentimiento, eso que te da cuando lo lees. Es muy difícil reducir cuando una obra, sobre todo una basada en eventos tan tremendos y en destinos tan fuertes, es exitosa, es muy difícil reducirla a una palabra o a una idea. Pero, pero creo que, o sea, es una historia, es una historia triste, de heroísmo, de injusticia, pero yo diría que es sobre todo humana. O sea, si tuviera que escoger ahorita bajo presión una palabra, es muy humana en todo, en sus relaciones, en todo, desde el sufrimiento de los que estaban en cautiverio, el sufrimiento de la familia, la búsqueda apasionada por una solución, todo. O sea, inclusive el gran miedo de Pablo Escobar por ser extraditado. O sea, son sensaciones humanas. Y yo creo que es lo que ha logrado, sobre todo, nuestros guionistas, el director y el elenco colombiano excelente, es esa sensación de humanidad. O sea, la serie tiene una gran empatía con el ser humano. Pues te voy a contar que en los anteriores capítulos, hablando justamente del anterior, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con Andrés, hizo la misma descripción que tú acabas de hacer. Es una serie muy humana y él decía que creía que había logrado ese equilibrio y que tenía la sensación que era quizás la parte más difícil lograr como humanizar, no sé si sea esa la palabra precisa, pero sí, llegar a ser tan humano posible como se pudiera y que él sentía que había logrado hacerlo. Entonces, bueno, están muy afines esas opiniones. Sí, y no lo hemos hablado en esos términos. Yo creo que toda gran obra de ficción o periodística, o sea, tiene que haber una empatía. Empatía no es simpatía, o sea, yo no tengo que simpatizar ni estar de acuerdo con las estrategias o las decisiones, las acciones de los capos o inclusive de los más rasos soldados del narco o de violencia, pero siempre hay que tratar de entender por qué, o sea, por qué yo soy yo y él es él, por qué yo, o sea, cómo soy yo en qué nos parecemos ella y yo, en qué nos parecemos él y yo. Yo creo que eso es una de las cosas que hacen los directores o tratan de hacer los buenos, sin duda, es decir, yo soy todos y todos son yo. Sí, sí, ese entender, ese lado de muchas acciones también que llevan a cabo otras personas, entonces él hablaba, por ejemplo, del lado de los secuestradores, tú cómo humanizas esos sentimientos, cómo los traes y los pones de una manera totalmente diferente también para que la gente entienda qué era justamente lo que estaba pasando y por qué ese tipo de personas o esas personas toman ese tipo de decisiones. Entre el momento en que ustedes deciden, listo, lo vamos a hacer, hay luz verde, ¿a hoy cuánto tiempo ha pasado? Mira, todos son años en los proyectos así, o sea, inicialmente yo contacté a Andrés quizás siete u ocho años, inclusive nosotros contratamos a a a un grupo de guionistas, muchos de los cuales trabajaron con nosotros casi todo el camino, Verónica Triana sin duda estuvo desde el primer día, Pedro Rosso también hizo un gran un gran una parte y trabajamos con ellos nosotros solos. Ya una vez que que se la llevamos a Prime que nos apoyaron muchísimo no volvimos a empezar pero se volvió a concebir ok, de qué estamos hablando, de cuántas horas, entonces se incorporaron otros guionistas, Andrés Burgos, pero sí, siete u ocho años, es lo que tardan estos proyectos. ¿Crees que bajo este formato teniendo Andrés Wood como director chileno, etcétera, es una, es una, estamos enfrentándonos a una serie que va a ser bien recibida en otros países en el mundo? O por lo menos países latinoamericanos, por lo menos. Bueno, espero que sí, o sea, de todas maneras, el hecho de que sea un libro de Gabo, Gabo sigue siendo un autor, un contador de historias que atrae mucho la atención, pero luego creo que la serie hablará por sí misma, o sea, es una, creo que sí logra una fusión sofisticada de historia socioeconómica, política, y de una especie de aventura, y lo digo con respeto, no quiero reducir lo que fue para los secuestrados y sus familias y decir que es una aventura divertida, pero sí, sí tiene el suspense, la incertidumbre, la humanidad de una buena historia. Entonces, espero que el nombre de Gabo y el nombre de su libro nos abra la puerta y sobre todo con la plataforma la Prime Video va a salir en más de 200 países y territorios, o sea, es un lanzamiento realmente espectacular. Entonces, el nombre de Gabo, la plataforma, Andrés, la historia en sí, yo creo, yo espero que la gente logre conectar con ella, sí. Es decir, que es una historia que tiende a ser también traducida. y el elenco, o sea, por supuesto, actores, digo, muy buenos, muy conocidos, Cristina Omaña, Juan Pablo Raba y todos, muchos muy buenos, ya conocidos en otras series, entonces, eso creo que le va a dar muchas alas, espero. Perdón, te interrumpí. No, no, te preguntaba así, entonces, teniendo en cuenta, teniendo claridad sobre ello, será una serie que también se va a traducir a otros idiomas, seguramente más adelante, para que lo puedan ver. Bueno, la serie sale en todos los territorios donde está Prime el mismo día, en todo saldrá en castellano y subtitulado en el idioma local y en muchos de ellos habrá la opción de verlo subtitulado o doblado, pero la versión original subtitulada saldrá prácticamente en el mundo entero. Tú que has sido tan generoso con el tiempo, ya casi vamos a terminar, Rodrigo, ¿algún momento con tu papá que te plazca contarnos alguna historia que quisieras traer hoy para todos estos seguidores de Prime Video? Mira, si me preguntaste antes de la recepción que tuvo el libro, o sea, sí recuerdo de él estar muy contento y satisfecho, o sea, personalmente contento de que la gente sobre todo los involucrados, los secuestrados, Maruja Pachón, su marido, Alberto Villamizar, que luchó por liberarla, por otro lado un poco más triste, por supuesto, la familia de Diana Turbay, pero sí estaba personalmente satisfecho, muy contento de no haber decepcionado sobre todo a la gente que vivió y que sabía la realidad, yo creo que eso sí lo recuerdo muy claramente. ese contacto que me imagino tú has venido sosteniendo con esas familias a hoy, digamos, ellos siempre estuvieron complacidos con que se llevara a cabo esta historia otra vez, es un poco como volver a revivir ese dolor, volver a machucar un poquito todas esas cosas que se vivieron a través también de los ojos de sus familiares, ¿cómo fue esa recepción de ellos? ¿Qué te dijeron cuando los planteaste? En el libro se habla, por supuesto, de muchos secuestrados, pero está centrado sobre todo en la historia de Maruja Pachón, Alberto Villamizar y de Diana Turbay. Yo hablé con Maruja Pachón, Alberto, por desgracia, ya falleció, hablé con Maruja para que me diera su beneplácito, porque evidentemente si ella me hubiera dicho oye, por favor, no revisiten esto, hubiera sido muy difícil hacerlo, sin su permiso hubiera sido como explotar una cosa. Entonces, ella nos apoyó, inclusive habló con el director, habló con la actriz que la interpreta. Estuvimos en contacto también con la familia de Diana Turbay, sobre todo con su hija que nos apoyó también y asesoró al director y al elenco, a Mayida que interpreta el papel de Diana. no estuvimos en contacto con todo el gran grupo de secuestrados, por ejemplo, la gente que estuvo secuestrada con Diana, etcétera, pero en ningún momento tampoco se declararon en contra de, claro, el que no se declaren en contra no significa que nos estaban apoyando, pero por lo menos yo quise interpretarlo con que, bueno, iban a no interferir, o sea, yo creo que dado el libro, espero que pensaran que lo íbamos a tratar con seriedad, pero sí, o sea, estuvimos trabajando, no trabajando mucho, pero algunos nos apoyaron más y nos dieron su opinión y su experiencia y bueno, pues les damos las gracias, evidentemente, ellos son los que vivieron este calvario y la historia es de ellos. Pues Rodrigo, que mira qué bonito es poder poner sobre la mesa las historias que hay detrás de todos estos eventos o las historias que hay detrás de muchas ideas y este es tu caso, así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación, abrir ese pensamiento y también, por qué no, esos recuerdos para traerlo a todos nuestros seguidores aquí en Prime Video y que seas tú quien los invita a que no se pierdan por favor esta gran serie basada en noticia de un secuestro. El 12 de agosto. El 12 de agosto, sí señor.